El tiempo nos costó, un rival que se plantó bien, que nos apretó en todos los sectores, nos cortó el circuito de juego. Creo que el segundo tiempo iba a manejar la pelota de un lado a otro, le metimos en seguridad, llevábamos por las bandas, y bueno, tuvimos un resultado complicado e importante, ¿no? Contra un rival... ¿Era el partido que esperábamos? Por ahí esperaba manejar un poquito más la pelota de primer tiempo, pero bueno, el rival también juega, tiene jugadores importantes de ellos de jerarquía, entonces, eso creo que de alguna forma hicieron que empiéramos el volumen de juego por el segundo tiempo. Igualmente el tallero es en el segundo tiempo, casi ni partió el árbitro. Sí, porque lo apretamos nosotros, fuimos protagonistas, tuvimos mucha personalidad, lo atacamos y podemos revertir un gol que no es fácil, en el final es muy difícil revertir un gol, y nosotros creo que lo hicimos con mucha personalidad, y bueno, terminamos dando un partido claro, ¿no? Vamos a analizar la actuación del árbitro. El árbitro, el partido no habla, pero creo que en el primer tiempo por ahí lo jugó mucho en la división, en la división, fueron para la tallera, incluso el 9 creo que jugó gratis, porque se tenía que haber ido antes, ¿no? El final y el gol... No lo vi, lo voy a ver ahora en el video, tranquilo, pero, insisto, por ahí el tema del arbitraje, me parece que la dudosa no jugó en contra, y creo que el 9 se tenía que haber ido expulsado, ¿no? Sergio, hicieron lo que tenían que hacer, digo, la verde local, que es la premisa de después allá, nuevamente buscar el resultado que más le conviene. Por supuesto, este partido hay que ganar lo de local, porque tenemos que hacer varias localidades, son finales, son partidos de 180 minutos, los primeros 90 lo resolvimos como tenemos que resolverlo, ahora tenemos que ir a Córdoba a ser inteligentes, esto no quiere decir que no vamos a ir a defender, todo lo contrario, vamos a tratar de manejar la pelota, tratar de atacar ese equipo, porque creemos que tenemos para hacerlo, ¿no? Así que estamos tranquilos por eso y muy contentos, ¿no? ¿Por favor con el resultado, era lo que se esperaba en la previa? Necesitamos ganar, sabíamos que en este partido hay que ganarlo de local, sea cual fuese la diferencia, creo que fui muy inteligente en el segundo tiempo, el primer tiempo nos costó, ¿no? ¿No quiero hacer una tiranita de dos horas? Creo que sí, ¿no? Porque van a jugar con su público, en una cancha grande, a nosotros nos conviene también, porque tiene buen piso, estamos confiados y contentos, creo que la diferencia es mínima, pero es importante, ¿no? Toti, ¿en el primer tiempo costó más por el nerviosismo en gimnasia o por el juego de talleres? No, creo que por el trabajo de talleres, ¿no? Creo que ellos nos apretaron bien, nos cortaron el circuito de juego, nos conocían, creo que se hicieron importantes y nos costó, pero creo que en el segundo tiempo pudimos con intensidad y con ritmo superar eso, fuimos muy bien por la banda, tanto por la derecha como por la izquierda, y logramos dar vuelta un partido importante, ¿no? Si ganan en el final, ¿van a salir, Toti? Hablar de eso es muy temprano, es un partido importante, tenemos una diferencia, estamos muy ilusionados, el camarín es una alegría, y eso es importante porque lo anímico juega mucho en esta instancia, entonces necesitamos esto para ir con una diferencia y tranquilo a Córdoba, ¿no? Toti, ¿cuándo disfrutó, no? Que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que agarrar la pelota, que nosotros no podemos jugar frontales, que por ahí el ida y vuelta no nos conviene, que tenemos que meter pausa, cambiar el juego de un lugar a otro, y creo que los jugadores lo hicieron, por eso que fuimos distintos. Toti, se habla mucho de la gente, que es el taller y demás, pero empezar 0-1 abajo, me imagino que es mucha solución para ellos, ¿vas a jugar con eso o no? No, nosotros vamos a ir a pensar en tratarlo del campo de juego, tratar de neutralizar a un equipo que tiene que salir a un poco de resultado, que tiene que revertir un gol, ¿no? Trataremos de hacer un partido importante, inteligente, ojalá no estemos bien ese día y podamos traerlo lo que todos queremos, ¿no? Toti, ¿te sorprendió el planteo de talleres? Que pegó mucho, que por ahí hizo tiempo más de lo que debía. Y cuando uno propone, por ahí tiene que contrarrestar al rival, ¿no? Entonces creo que por ahí fue por eso que hubieron pina fuerte, por eso te digo que creo que se tendría que haber ido, se tendría que quedar con un jugador menos, en algún momento, por lo menos en el primer tiempo, ¿no? ¿Hay palabras ya para definir lo que hace Alacia? Sí, Alacia, jugador importante, está preparado para estar en esta categoría, realmente no va en el 7 porque lo tenemos nosotros, pero creo que hoy el equipo estuvo muy bien, se accionó y eso es importante, ¿no? Gracias a todos.